arranquemos sobre todo porque creo que hay dos temas centrales que me gustaría si tus juditas nos lo pueden llegar a informar ¿qué pasa con Córdoba? ¿qué pasa con Córdoba? con la selección mexicana ¿en qué sentido? ¿cuál de los tres puntos? ¿lo quieren? ¿no lo quieren? ¿será el referente? ¿lo van a usar? ¿lo van a usar? ahí está el caso y que es el más fuerte aunque ya Córdoba lo había llamado antes a la selección nacional ya siendo técnico en sus primeros partidos de Córdoba lo llamó aquí el tema fuerte y lo que se comentaba siempre es que cuando los cinco partidos que estuvo Córdoba lo utilizó solamente en 18 minutos, 5 por 90, lo que te dé 450 18 minutos, lo usó entonces no es del gusto o al menos, no quiero decir que no sea del gusto, al menos eso eso evidenció Diego Coca ahora lo está llamando tu duda es si lo va a usar no puedes porque yo creo que si se haría un pequeño o grande ruido llamarlo y no usarlo o no llamarlo porque finalmente Córdoba ahorita es el jugador no quiero llamarlo del momento porque del momento puede ser que sea no tiene calidad pero brilló seis juegos y va a seguir en un mal término el jugador si tiene calidad y Coca lo tiene que llamar aunque no lo haya usado en Tigres ya lo había llamado insisto si lo va a terminar usando ahora lo que lo que es un hecho Abraham es que en el caso de Córdoba la neta la neta la neta tenemos que ser muy pero muy serios muy objetivos hoy no hay un futbolista mexicano que juegue como Córdoba él está destacadísimo a ver a cuánto tú tenías un futbolista mexicano anotando goles en todos los partidos tú decías tú decías Alexis Vega juega desnudo y tú lo elevaste son momentos son momentos hoy Córdoba explota con Tigres anotando en todos los juegos de Liguilla menos uno pero en todos los demás anota en la final está involucrado en los tres goles en el penalti en el suyo y luego en el de Guido si vive un gran momento ahora la cuestión es cómo lo vas a utilizar porque no Diego Coca no juega como terminó jugando Tigres el de Siboldi para ver la posición que puede ocupar Córdoba todas esas cosas cuentan también además ¿y por qué no es la base Chivas? ¿por qué sí tendría que ser? porque los mexicanos de Guadalajara no están para una selección nacional no a excepción de Alexis sí y te diré y te diré Miguel o sea el X queda de ver otra vez ¿por qué no es la base? o sea